Ya están los corredores aquí, ahí está el gran pelotón, todavía la carrera neutralizada. ¡Les vemos! ¡Vamos! ¡El aplauso a los corrales! ¡Ahí está! Ese pelotón que aparece ahora, comandado por Fernando de la Pinta, por Fran Cuena, por Daniel Gutiérrez. ¡Ahí está el paso de los gladiadores! ¡El aplauso! ¡Los corrales! Para ese superpaso de la prueba, en los corrales de Buenla, los equipos que han acudido en masa a tomar parte de esta séptima edición con un pelotón largo, largo, largo. Corredores con muchos equipos que visitan Cantabria, ahí está el resto del pelotón. Se ha partido en dos la carrera, no vale ahora la competición, sí lo habrá después de la estatua del Romano a la salida de los corrales de Buenla. ¡Vamos, corredores! El paso de referencia por este punto kilométrico, primer paso por la localidad madre de esta séptima marcha, NUMAR MOTOR RECIA, que organiza MTB Valle de Buenla. ¡Ahí está! El paso neutralizado de los corredores por esta línea de referencia corraliega.